El campeonato todoterreno de 4x4, realizado en el circuito del Club Pioneros de 4x4, kilómetro 10, Lado Mondaid, Ciudad del Este, Paraguay. El campeonato todoterreno de 4x4, kilómetro 10, Lado Mondaid, Ciudad del Este, Paraguay. El campeonato todoterreno de 4x4, kilómetro 10, Lado Mondaid, Ciudad del Este, Paraguay. El campeonato todoterreno de 4x4, kilómetro 10, Lado Mondaid, Ciudad del Este, Paraguay. El campeonato todoterreno de 5x4, kilómetro 10, Lado Mondaid, Ciudad del Este, Paraguay. El campeonato todoterreno de 5x4, kilómetro 10, Lado Mondaid, Ciudad del Este, Paraguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!